Y llegó la hora, esta noche inician las esperadas batallas en La Voz Kids. La competencia se pone cada vez más difícil. Así que veremos por primera vez a los asesores Pipe Bueno, Guzzi y Diego Torres en acción. Llegan las batallas a La Voz Kids. Llegó la hora de las batallas. Cada entrenador escogerá a tres miembros de su equipo que se enfrentarán en una sola canción. De cada batalla saldrá un solo ganador. ¡Que comiencen las batallas ahora! Serán tres batallas por noche, una por cada equipo. Hasta que finalmente cada entrenador se quede con sus nueve mejores participantes. Esta noche también tendremos el debut de los asesores. Quienes serán los encargados de pulir el talento de los niños. Pipe Bueno en llave con Maluma. Así es, estaré una vez más con mi parcero Maluma en las batallas de La Voz Kids. Porque regresó el equipo que los pone a temblar a todos. Así que vamos a defender el título de La Voz Kids. Guzzi en apoyo de Fanny Luz. Junto a esta talentosa y hermosísima mujer llevaremos a nuestras estrellas a brillar. Y sobre todo a ganar La Voz Kids. Y Diego Torres en el equipo de Cepeda. Vamos a potenciar el talento de estos chicos para elegir al próximo ganador de La Voz Kids. Es viernes de batallas y los equipos tendrán que tomar decisiones para seleccionar a las mejores voces de La Voz Kids. Y terminaron las audiciones a ciegas en La Voz Kids. Vimos historias maravillosas, divertidas, emocionantes, pero sobre todo muchísimo talento. De acuerdo con usted. Así que los dejamos con los mejores momentos de las audiciones a ciegas. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!